¡Ja, ja, ja! ¡No encontrarán dos cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Espera! ¡Está alto! ¡Salto muy bien! ¡Es para mí! ¡No hay nada! ¡Espera! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Me robó el bolso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mi bolso! ¡Está vacío! ¡No hay nada! ¡Ja, ja! ¡Mira eso! ¡Mi libro! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Papi! ¡Papi! ¡Fácil! 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 ¡Mira! No encontrarán dos cosas. ¡Espera! ¡Está alto! ¡Salto muy bien! ¡Continuemos! ¡Vamos! ¡Se escapó de nuevo! ¡No están aquí! ¡Te ayudaré! ¡No están aquí! ¡No están aquí! ¡Está bien! ¡Lo encontramos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo alcanzarlo! ¡Deberías disparar! ¡Puedo intentarlo! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Nada! ¡Aquí! ¡Rusquilla! ¡Oh, helado! ¡Pastil! ¡Salida! ¡Estaba bromeando! ¡No más bromas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!